Muy chido Trunks, muy chido Ajá, no puedes cambiar la historia ¿Alguien nuevo? ¿Quién es? ¿Quién habla? Hay escenas anime, eso no sabía Un búho, águila, halcón ¿Quién es? ¿Esta persona que ya había salido o es nueva? Ah, ya Yo soy el padre de la época de la época de la época del mundo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues no aparece una importante persona, güey, en lo más mínimo Tiene menos chichis que yo, eso lo hace menor que yo, güey Lo siento mucho Su mejor amigo es un pájaro, se nota que es una diosa, güey La causa de qué, de que la línea de tiempo se altere Ah, ya, ok Hay dos viajeros en el tiempo que están jodiendo la línea de tiempo Quién sabe cuál sea su plan, pero tengo un mal presentimiento acerca de esto Un dúo viajero en el tiempo, ¿quién podría ser? Hay que buscarlos Bueno, bueno, vamos a buscarlos Y aún los encuentro, carnal Vamos a hacer parada del quest de nuevo Para entrenar un poquito Y después ya vamos a regresar de nuevo a la A la historia principal Nada más que quiero subir de nivel porque siento que estoy débil Y la cosa es que Que siento que van a violar Si no subo de nivel Así que vamos a ver Qué tienen para ofrecernos estos coleguitas No quiero agregar nadie a mi equipo de Parada del Quest La verdad ¿Tienes algo para ofrecerme? Todos Oh, hay varios, güey Quiero una caca, cabroncillo Pero bueno, vamos primero por esta Porque hay más Recompensas Lo voy a hacer solo porque soy la verga Y no necesito ayuda de nadie Ah, ok Aquí puedes hacer selección de personajes, güey Eso no sabía ¿Qué me está haciendo daño? O sea, si Vegeta ni siquiera me está disparando a mí Oh, valió, verga Bitch Dígame que ahora sí ¡A huevo! Clear Ah, ya gané ¿Con cuánto? Con B Bueno, estuvo tan bien Pero no estuvo tan mal, güey Gracias Oye, pero no damos recompensas ¿O no me dieron tantas cosas porque perdí, güey? ¿O todavía no me dan las recompensas? Ah, creo que no me las dieron Creo que no me las dieron Jeje, 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 jeje Y sí sube de nivel Sí sube de nivel, pero O sea, no me las dieron ¿Por qué? ¿Por idiota? ¿Porque tengo que cubrir ciertos requisitos? ¿O qué, güey? Yo me imagino que sí, ¿no? Todos estos son NPCs de gente que sí existe Creo que sí Eh, a ver, oye Tengo una queja No me dieron No me dieron Estas porquerías ¿Por qué no me las dieron? No me dieron nada, güey A ver, ¿entonces quieres que lo pase en Z Para que me des todo ¿O qué, güey? No entiendo ¿Qué es lo que quieres? No lo entiendo A ver, me voy a Me voy a poner los huevotes Para ver si así Sí puedo, güey Vamos a elegirme a mí Al Goku sin camisa Para excitarme ¿Puedo elegir a Goku de nuevo? ¿Puedes elegir a dos Gokus, güey? Y al Vegetal Te voy a ir más por el Oxxo A ver si así, güey Y ahora sí Le voy a echar huevos A ver si Si no me dan mis putas técnicas Porque quiero mis técnicas A ver, putitos Ahora sí Éntrale acá Éntrale, éntrale, éntrale Gracias, gracias Cágala, cágala Venga, Wishin Venga, Wishin Así mero Así mero, eh No que no, güey No sé si se escucha en mi control Pero lo estoy haciendo con huevos, eh Ando, ando Emotionation A huevo no le des Verga, cuidado, cuidado Buena, güey No sé qué dice, pero Buena No, pero no te acerques Si ves que va a explotar Wishita 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 Raditz No, quiero a Raditz Ese mero Vámonos No le di, güey No le di Vieron que estaba a dos A dos centímetros de mí No le di Fuck the police A ver, Putin Ya casi, ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Un nadita más Un nadita más Verga, verga Cuidadín, cuidadín, cuidadín Ah, no que no, bitch ¿Y qué? ¿Este güey se muere solo? Sí Ah, ok Entonces Es recomendable Nada más atacar a los A los reales ¿Saben? A ver, vamos a agarrar los objetos Que no sé si sea como que un tipo de requerimiento Yo creo que Es que ya ven que dijeron que llegan ¿Y qué? ¿Y esto cómo lo destruye? Ah, ya Ya ven que dijeron que llegan, por ejemplo, enemigos Enemigos especiales Si cumplen ciertos requerimientos Y no sé si esos requerimientos puedan ser Eh, por ejemplo Conseguir todos los objetos, güey Esa es una de mis dudas Pero bueno, al parecer ya está todo de acá Vámonos al Chile Bueno, a ver Ahorita intentaré pasar esto En menos de Este No, 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 no Antes de los 10 minutos ¿Dónde está Nappa, güey? Quiero a Nappa La neta ¿Dónde está el cabrón? Nappa 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 ¿Dónde estás? Güey, no de verga está Nappa Ay, 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 acá estás No, no, no Nappa, Nappa Eso, eso Ahí mero, ahí mero Ja, 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 ja Pero no te caigas Pinche Nappa Idiota A ver, bitch Vámonos No que no Casi lo alcanzo Casi lo alcanzo Eso me lo quería hacer, güey Bueno, este paso Digamos que no lo voy a hacer Tan rápido como quiero Pero al menos No me va No me está bajando Tanta vida O sea, en resumen No lo estoy haciendo tan mal Pero podría hacerlo un poquito mejor Ah, qué combo Kokun Bueno, Wishin Nada más Nada más tienes que entender Que ese ataque no tiene largo alcance Como un Kamehameha, güey Yo sé que te gustaría Pero no Así no es la vida Este cabrón Esas explosiones Me cagas Tengo que hacerle un Ultimate A este, güey Mi Ultimate baja mucho Nada más que No lo he aprovechado últimamente A ver, ¿dónde estás? Ven No huyas de mí No huyas de mí Ya casi un poquito De daño más Y le suelto Mi Ultimate Loco Cúbrete, cúbrete O bueno, no me hizo daño No sé por qué, güey A ver, yo creo que así Se bloquea Es en serio Que lo bloquea, güey Gracias No sé cómo se supone Que lo bloqueó Si estábamos en combo Cosas raras Cosas raras Que nunca voy a entender Pero bueno Cúbrete No te curas, pues No me importa Y no ha muerto todavía, güey Gracias Gracias Casi me matan Ya no voy a sacar un Z De a huevo, güey O sea Es imposible Que saque Z Pero a ver Vamos con el pequeño Yamcha Dame energía, Yamcha Gracias Gracias Ok, esto se destruye ¿O qué, güey? Sí, al parecer sí Estoy en full power, man Nigu Hay otro objeto por acá, ¿no? Creo que Vegeta está en drogas ¿Algún otro objeto? ¿Algún otro objeto? Acá Acá y acá Muchos objetos ¿Puedes romperlos Si paso así? No, no puedes Antes sí podías, güey Pero bueno, Wichito Esto no es antes No puedo destruir eso ¿Hay un objeto acá? No Aquí Entonces, ¿dónde estaba? Había otro Ah, acá está El tiempo se me acaba Ok, vamos allá Con el último enemigo Que es el vegetal Ay, Wichin No era acá, güey Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, sí, 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 sí Este sí es el cabrón El poderoso, güey Y sí, 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 sí Se nota No le puedo hacer Una caca de daño Ok, buen combo Buen combo Aunque no contó Como combo Pero bueno Güey, no alcanzo A conectar Esos últimos ataques Porque se recupera Este idiota Cuidado Ok, no me hizo daño No sé cómo Hoy voy a terminar Valiendo madre Diría yo Que mucha madre Ok, ya no Porque ya me recuperé Porque soy la vergolia Gracias Güey, me cae Que no me puedo agarrar Mientras se están haciendo Para atrás Eso me enoja Este güey Si yo tengo que terminar Con un ultimate blocks Ay, perdí No sé qué pasó, güey Hay mucho cagadero Demasiado 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 cagadero Y mi compañero Vegetta Ya se va a morir Eh, Vegetta Eres el mejor Youtuber Venga Wiching Consiga Esas tres barritas Yo creo que sí Las consigo Nomás la cosa Va a ser que no me lo maten Antes de eso Y se cubrió Como siempre Se cubrió No sé cómo es que lo hacen Güey Es puta magia Por poco Y me lo cojo Estuvo Bueno Conseguiste Equipo O sea Que, güey Volví a sacar Volví a sacar B, güey Ya subí de nivel Y ya me dieron Estas cositas Y ya me dieron Esto, güey Una Evasive skill Break strike O sea, ya me dieron Una de estas habilidades Pero no sé Cómo es que la conseguí No sé si es como Que al azar O si tengo que hacer Cierta cosa No sé Pero bueno Al menos ya conseguí Varias cosas Eso me hace muy feliz Güey